Es una muy buena relación, él en realidad es una de las personas que más entiende, por ejemplo, el tema de la reforma del transporte, varias de las reformas que tenemos que hacer en la caja metropolitana, que tenemos que hacer en el programa de inversiones privadas y públicas, y estamos trabajando, la verdad, bastante bien con él. Entonces, ¿por qué la advertencia? ¿Cómo siente usted la advertencia? Mira, yo creo que hay un tema que supongo tiene que ver también con cuál es la estrategia pública que va a haber de campaña y de salida adelante frente a este ataque que hay frente al tema de la revocatoria, ¿no? Y creo que deben estar esperando, finalmente, qué es lo que se va a mostrar, como está esperando la ciudadanía en general, ¿no? Pero, digamos, con los que nosotros tenemos relación, como el regidor de Pomar, por ejemplo, que es ahora el presidente de una de las comisiones importantes en el Consejo, que están revisando varios de los temas de la reforma, yo creo que vamos bastante bien. Marisa Clave, nos decía la semana pasada, Fernan Altuve, nada ha cambiado, todo sigue mal en el Consejo Metropolitano de Lima. Fernan es un poco más pesimista. No hay, sí, porque nos decía, no hay obras, no hay nada. No, eso no es real, ¿ah? Yo te pediría que tengamos, de repente, en alguna con un poco más de extensión, pero, digamos, nosotros tenemos cuatro hospitales que ya hemos inaugurado, cuatro, nuevos hospitales que ha hecho la gestión, 224 escaleras que ha hecho nuestra gestión, hemos hecho 300 kilómetros enteros de asfaltado en zonas populares donde no se había hecho ningún trabajo con anterioridad, tenemos un programa súper fuerte de prevención y de trabajo en salud con personas con TBC, de hecho, no sé si todos saben, pero, por ejemplo, Lima es el lugar donde hay más personas con TBC multidrogo resistente y más de 1.700 han sido atendidas y trabajan en un programa especial de la municipalidad. Tenemos un programa especial con chicos y chicas chamba para conseguir con ellos que no entren a las pandillas, sino que consigan otro tipo de alternativas. Hay mucho, Enrique, y si ves el nivel de ejecución de nuestra municipalidad, en comparación con los gobiernos regionales o con los gobiernos locales, nuestros niveles de ejecución están por encima. Lo que pasa es que la valla, o mejor dicho, la referencia para la comparación... Que el gobierno central, que el gobierno central. Estamos encima que el gobierno central, encima que el gobierno regional y encima que los gobiernos locales. La referencia es Luis Castañeda, la gestión de Luis Castañeda. Encima de la ejecución de Luis Castañeda. Te pido que revises los números de la gestión de Luis Castañeda y estamos por encima también de esa gestión. Lo que nosotros hemos tenido, a diferencia de otros alcaldes, es un bombardeo inmenso de ataques contra nuestra alcaldesa y contra la gestión, acusando de un conjunto de cosas falsas, generando una imagen que no es real, como si Susana fuera una persona que no trabaja cuando no es así. Trabaja muchísimo y todos los días. Hoy día, no sé si tú la sigues en el Twitter, pero hoy día ha estado inaugurando y abriendo un conjunto de proyectos nuevos de la municipalidad. Y además creo que sí hemos cometido un error grande, que fue no hacer publicidad y no hacer identificación de la obra con la figura de la alcaldesa. Y yo creo que eso simbólicamente es complicado. Ahora, eso para ustedes, digamos, es un error. Para otros, en cambio, fue, según dicen, el error fue dedicarse todo el primer año a perseguir a Luis Castañeda. No, no nos dedicamos el primer año a armar un tema de gestión. Pero no es real, Enrique. Eso no fue así. Lo único que se hizo, y no fue la alcaldesa, fue el consejo, fue una comisión que investigó el caso Comunicore, que es un caso muy delicado, donde está la alta gestión del actual, del exalcalde Castañeda, involucrada en un proceso complejo de corrupción, donde la única duda es si él participó o no, pero sus principales funcionarios sí. Y este caso de corrupción era un caso que había que evaluar y que se hizo con mucho cuidado para no interferir en el proceso electoral. Todo lo que nosotros sacamos fue después del proceso electoral, precisamente para que lo que salga de ese proceso de investigación no afecte el proceso. Entonces, también eso fue una construcción, de un conjunto de imágenes y de... Los medios influyen mucho. Ahora, también hay errores nuestros, porque también pudimos hacer varias cosas más en información y en difusión que no hicimos. Una de las cosas que me llamó la atención en una de las últimas encuestas de Ipsos Apoyo fue que un alto porcentaje de la población decía que no compartía las ideas y que sentía a Susana Villarán lejos. Me llamó la atención. Mira, ahí, por ejemplo, en eso has dado en el clave. ¿Cómo puede ser que un alto porcentaje no comulgue con sus ideas y tengas el 70% de acuerdo con la reforma del transporte? O el 61% de acuerdo con un mercado como Santanita, moderno, de manejo de alimentos. O sea, es realmente complicado, pero nuestras dos principales fuentes en ese momento, que son la reforma del transporte y un nuevo sistema de mayoreo, que son herramientas importantes de transformación en la ciudad, no han hecho el link muchas personas a que eso está vinculado a Susana Villarán. O quizás... Y ahí tenemos un problema, porque precisamente, o no son obras que inauguramos, porque la reforma del transporte es un proceso complicado, hemos tenido tres huelgas encima y hemos seguido adelante, pero no es algo que tú vas poniendo plaquitas. Entonces, no necesariamente es algo palpable y no ponemos el nombre de Susana. Pero quizás, Marisa, el tema es que la gente está muy de acuerdo con el objetivo, pero no está de acuerdo con la forma como se está implementando. No, porque la pregunta sobre la reforma es muy clara. Si estás de acuerdo con el proceso de la reforma, la respuesta es que sí. Claro. O sea, yo creo que sí hay una identificación muy grande sobre el tema de cómo estamos llevando adelante este proceso. De hecho, hay un conjunto de ciudadanos y ciudadanas que se están sumando y que sienten que es para ellos esta reforma. O sea, que la reforma del transporte no es algo que solamente le convenda a la municipalidad y a unos cuantos. Nos conviene a todos. Somos ocho millones que vivimos el estrés cotidiano del atolladero y de cómo funcionan las cosas, de los riesgos. El otro día hemos vuelto a tener un accidente de tránsito que ha tenido muertes. Necesitamos un control ahí y la ciudadanía es la que lo demanda. Y si tú ves, los familiares de víctimas de accidentes de tránsito son probablemente nuestros principales voceros en este momento de apoyo a este proceso de reforma. Ahora, un punto de equilibrio también no pudo haber sido el hecho de que, con motivo del tema de la parada, hubo al final del operativo, cuando ya se repusieron las cosas, no hubo un proceso, no hubo un poco de triunfalismo y eso evitó hacer una autocrítica y con eso, pues, como se dice comúnmente, entregar la cabeza de quienes fallaron en el tema. Por eso, las encuestas responsabilizan a Susana Villarán de la violencia. Mira, ahí hay... No hay... Lo que pasa es que, Enrique, ahí... Una defensa del equipo o un transe... Yo, ¿sabes qué cosa creo que sí ha sido un error en el tema de Santanita y la parada y que ha generado un nivel de desafección muy grande? Es que nunca hicimos pública la agenda social y mucha gente de sectores populares creía que simplemente nos interesaba modernizar sin cuidar qué cosa iba a ocurrir con los estibadores, qué cosa iba a ocurrir con los trabajadores manuales o qué iba a ocurrir con el mercado minorista, ¿no? Y entonces, creo que sí faltó mostrar que teníamos para ellos unas alternativas laborales, que tenemos unas mesas de trabajo, que estamos generando un nuevo mercado minorista. ¿Por qué un tema de desorden, ¿no es cierto? De desorganización. De la... Del operativo, ahí, como lo ha señalado la alcaldesa, lo hemos señalado varios, nosotros no vamos a mandarle a la policía cuántos efectivos van, cómo van, no van, la inteligencia... Eso es un tema, ¿no? Yo creo que postoperativo lo que faltó fue difundir claramente que sí había una agenda social, que no es que la alcaldesa no le interesaban los estibadores, o no es que la alcaldesa no le interesaba el comercio minorista. De hecho, tanto es así que nosotros tenemos ya colocados comedores populares para las personas que comían en los alrededores de la parada y que hoy no tienen qué cosa comer ahí, ¿no? Y entonces, ya hay un equipo de gestión social de la municipalidad trabajando con ellos, ¿no? Y creo que sí faltaba mostrar que además de una agenda modernizadora, había una agenda social que estaba respaldando este proceso. Marisa Clave, vamos efectivamente a invitarla conjuntamente con el Teniente Alcalde para que nos muestren incluso hasta gráficamente cuáles son las obras. Ah, eso me encantaría. Y me gustaría mostrarte además los gráficos de ejecución presupuestal comparando con los gobiernos anteriores para que veamos también en qué nivel de ejecución estamos nosotros. De acuerdo, porque justamente de lo que se trata es de hacer un debate transparente, ¿no es cierto? Que más allá de apasionamientos, muestre si verdad son ustedes eficientes o no en la gestión municipal. Somos eficientes y si me permites eso sería genial porque cada vez que nos invitan siempre es para defender de un conjunto de cosas y yo sería feliz si podemos mostrarte qué cosas estamos haciendo en el campo de desarrollo humano, en todo lo que estamos haciendo en desarrollo urbano, las grandes obras de integración que tenemos, tenemos 700 millones de dólares ya en ejecución para vía Parque Rimac, ya hemos firmado el contrato de 500 millones para nuevas vías de Lima, es decir, el nivel de producción que tiene la Municipalidad de Lima en atracción de capital y en ejecución de nuestro propio capital yo creo que es muy grande y mayor que antes. Lo mostrarán y será el público el que dirá si es que esas obras son las que quiere o no las quiere. Acepto desde ya la invitación y que nos ayudes a esa difusión, yo creo que eso servirá. Muy bien, Marisa Cláudio, muchísimas gracias por esta presencia. Muy amable, nos vamos a un corte y regresamos aquí en la parte final de Agenda Política. y que nos ayude a ver. Gracias.